La Organización Mundial del Turismo dio a conocer recientemente que la cifra de turistas internacionales cayó drásticamente en la primera mitad del 2020 por el impacto de la COVID-19. Solo en junio las llegadas de turistas se desplomaron en un 93% respecto al mismo mes de 2019. Según el organismo internacional, en la primera mitad del año se registró un desplome sin precedentes por el cierre de fronteras en todo el mundo y la introducción de restricciones a los viajes en respuesta a la pandemia. No obstante, la organización señala que a principios de septiembre empezaron a abrirse nuevamente destinos a los turistas internacionales. Así es, las pérdidas en ingresos por turismo internacional multiplican por 5 las registradas en la crisis global del 2009. Europa fue la segunda región del mundo más afectada con un descenso significativo del número de llegadas de turistas en la primera mitad del 2020. Y España solo recibió la visita de 2,4 millones de turistas internacionales en el pasado mes de agosto, lo que supone un 75.9% menos que en el mismo mes del año anterior, según las estadísticas oficiales. Vean ustedes ahí las cifras. Las regiones más afectadas fueron Cataluña con un 80,6% menos, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana con una caída del 79,9% y el 62% respectivamente. Por concepto de ingresos del turismo internacional, España ha ingresado solo 2,457 millones de euros. Esto supone una caída del 79% respecto al mismo mes, pero del 2019. Hasta agosto de 2020, un total de 15,7 millones de turistas visitaron el país ibérico, mientras que durante el mismo periodo del año pasado lo hicieron 58,1 millones.